hay días hay días gente que se dice que marcan el deberí de las competiciones hoy puede haber sido uno de ellos buenas noches bueno realmente todavía no porque aquí es de día pero bastante luz buenas tardes las 9 menos 20 la serie empezó a las 6 y en dos horas y medio 20 irá a 3-0 a favor de retics así que lo primero y ya le doy paso eros la semana pasada tenía razón buenas noches tardes eros qué tal histórico gente no ya lo vine avisando por twitter iluminación de última hora no les sabe 3-0 rapidito los jimbros otra vez lo volvieron a hacer quieres por recoger dividendos o bueno lo recogeré después en el programa no pero tezuki no te preocupes que a partir de ahora vas a poder escribir en otros chats un besito pasa buena tarde me apetece ver qué dice hoy axineas de giants que decía que los iba a destrozar a todos así que hoy es un día para no dijo eso no dijo eso lo dijo otra forma pero sí sí lo dijo axineas por alusiones buenas tardes tardes sí sí buenas tardes sigo pensando que ella va a ganar la competición pero pero hoy ya ni se ha presentado a jugar y merecen ser flameados y yo me ofrezco voluntario el hombre de la canasta no yo gente lo primero que sepáis que evidentemente el postpartido y no va a ser de una hora porque vamos me parece a mí que tampoco da para tanto pero sí que hablaremos tranquilamente de cómo ha sido así os recuerdo que para seguir apoyando el contenido del canal recordad que os podéis suscribir a mucha gente que tiene el prime pero no el iconito así que por favor contribuyan porque si no en nada de haber pues todo esports con backstrike es por maníaco full hp cosas como el postpartido el programa de fútbol a lo mejor os quedéis con el por maníaco y bulebu chau chau así que bueno es un por favor para que cuenten tiene que comer por favor si aunque sea un poquito al piste no como los pollos pero bueno una sube si así funciona hoy se ha quedado buena tarde no gente bueno para ti sí para otros a lo mejor no axineas tú qué crees ha quedado buena tarde o no he leído un comentario hecha que macho muchas gracias que menos mal que el programa no va a ser tan largo como otras veces porque si no sería más largo que la propia serie a eso dice sí 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 macho muchas gracias porque es la verdad nada si no hay mucho más que decir del programa del programa de la partida max lo no sé no sé si hoy ha comido pollo mal estado o algo parecido no era la hora del cubata y creo que estaba además enfermo creo no y su que pues eso o eso decían pero vamos yo creo que no estaba enfermo jisuke creo que está enfermo todo el equipo entero no es decir antonio ha comido bueno no sé qué puedo decir ya hay que no puedo decir pero ha sufrido en sobremanera digamos ha sufrido lo que es la la ducha de una cárcel en la top lane contra algo que para mí ha sido el mejor jugador de la eliminatoria por cierto algo no sé vosotros qué pensar no quieres abrir ya el melón cuente pero a mí me gusta el melón cuál es el melón que quieres abrir el cual es el polémica quiero que sea de forma polémica quién ha sido el peor jugador de la serie gente mira el peor pero yo voy a decir yo voy a decir el mío así rápido por alusión y yo creo y así enlazó un poco con la que ha dicho axineas por cómo se ha planteado el draft y demás para mí antonio gente no sé vosotros que para mí yo lo de antonio lo puedo debatir creo o sea creo que es defendible pero para mí max lord en los mapas 1 y 2 por encima del nivel del inteo yo creo que es defendible cualquiera o sea no no voy a decir que estoy borracho ni nada de eso pero axineas perdón sí 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 yo lo que a ver lo primero que he pensado en quién ha sido el peor jugador de la serie para mí lo primero que me viene a la cabeza es decir que ha sido antonio muy muy seguido de max lord pero también si nos ponemos un poco tiquimiquis y su que puede ganar el peor jugador de la serie muy fácil porque el nivel que se supone que tiene jisuke y lo bueno que es para lo que ha hecho creo que está mucho más lejos de los otros dos es decir que se espera mucho más de jisuke que de los otros dos y jisuke ha sido lamentable porque está enfermo y también no se puede decir mucho pero pero tú eres que jisuke ha jugado bueno a ver bien evidentemente no hasta el solo quileado es verdad quiero a ver yo creo que jisuke no ha estado a nivel pero yo creo que jisuke ha abusado mucho en fase de líneas lo que pasa que no ha acompañado el jungla no y entonces bluerzo ha estado mucho más inspirado y han sabido castellar muy bien y max lord no estaba ahí para cubrir en las waves y jisuke además sí que lo han hecho solo mil y tal pero yo creo que jisuke ha sido de lo mejor de giants bueno de lo mejor de lo mejor de giants de lo mejor en el día que te comes un tercero claro claro yo es que ahí con eros puedo estar de acuerdo incluso es que ha sido lo mejor en dos palizas gitanas impresionantes que se han llevado al principio y la tercera que bueno que han planteado un poco más de cara pero vale sí sí ha sido el mejor pero ha sido el mejor de giants claro a ver de lo que es el cirote en la parte más dura la menos la menos blanda la que tiene menos tropezón vale vale pero ha sido todo lamentable tío y su que aparte que no sé lo que estarán pagando por él ni cuánto nada se habrá venido gratis pero están pagando una locura yo he escuchado a gente como tú eres decir este tío tiene nivel o podía tener no como tú pero no sé gente de por aquí los programas tiene nivel del eco de lcs o de lo que sea o no sé de lcs a lo mejor porque este nivel tienes quieres decir que hizo que se ha ido el que ha peado por su aero no lo quiero decir lo hemos visto todos no es decir cuánta gente hay en el chat 1400 las 1500 personas que en el chat no ha visto lo mismo que yo o es que a lo mejor ha visto una partida distinta un disco que se lo ha peado por un jimbro gente lo ha visto completamente destrozado pero aún así creo que jisuke hoy aparte que estaba enfermo y no podemos decir tampoco mucho de él porque sí que es verdad que tiene un jugador enfermo afecta porque es verdad que afecta 12 creo que esto es una cura humilde para allá es que van a acabar ganando la liga de verdad yo lo opino de verdad tú crees sí sí lo creo y lo digo aquí y que saquen clip y lo que quieran yo creo que ya es para ganar la liga yo creo que también sabemos que heretics ya va a la final pero también sabemos que hoy no va a la final de cuentin bueno yo creo que ahora ya sí que no escucha yo después después de lo que tú dijiste aquí hace dos semanas o tres luego fue en tres de que giants iba a hacer cosas chingonas con el resto de equipos desde luego como no te voy a contratar en mi vida es como un único predicador pero voy a ver lo va a hacer pero pero tú si quieres queriendo ir de el guay pues venga bien pues ya está que hoy puede que no llegue a la final a día de hoy está complicado habría que ganar a baisos y allá ya es el camino para llegar a final 2-5 duros correcto pero también te diré que de momento yo creo que ahora mismo creo que a baisons se es favorito y creo que está la parte en la que estoy estoy de acuerdo contigo que ya 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 es de hoy se le puede ganar sabiendo que ya es de hoy es muy difícil que se repita claro yo creo que eso es un contexto importante no pero a ver yo quiero decir algo que a ver nos estamos cebando mucho con giants y si se lo merecen pero la preparación de retis también del best of five ha sido muy bueno han tenido el mismo tiempo han tenido el mismo tiempo pero digo que han sabido prepararse muy bien y no no a ver y el draft el tema de cómo responder a cosas porque ellos ellos tenían claro primer mapa felios luego han respondido con ceris muy bien por cierto yo espero que ya se pueda hablar de jack el inventor que luego la gente se enfadado cositas entre hoy los dos primeros mapas iba loco que había gente que se enfadaba a eros cuando decíamos que era el mejor ad carry de la liga bueno supongo que hoy con la capeada que ha metido en botos para dos con white in también por cierto y yo a ver yo lo que quería decir era más sobre los drafts no en plan y hayan al principio lo primero cuando pierdes el primer mapa en red side empieza mal porque ya han hecho la tarea más difícil que ganar en red pero si luego no te das cuenta de que el problema es la talía y no era felios te comes el 2-0 yo creo que ya el factor tilt también empieza a aparecer no no sé vosotros cómo lo habéis visto pero yo en el último mapa si ya ya no se acababa mucho encima después del early game estaba ganado y yo creo que por el tilt ya lo han fraguado y han dicho venga vamos ya no sé si por el tilt o lo que sea pero vamos una ari te ha robado un naso no tenía en jungla no sé hasta qué punto puedes tiltearte pero vamos en fin es para pausar e insultar no a tirar una cosa una cosa esto es algo que pensaba hacer en mi stream pero ha dado la casualidad de que albin lo ha dicho aquí y como tiene que ver con mi trabajo albin te voy a recordar por lo te voy a explicar porque te va a banear mismo de aquí en mi canal vale hace seis días más o menos en el canal de y usted y usted hablaba acerca de a no esto fue el viernes el viernes de hecho no hace seis días hace cuatro si consideramos que hoy es uno porque ya está acabando estaba viendo y usted el discutió tranquilamente y usted hablaba acerca de los salarios de la gente y tal y tú pusiste por el chat hecha cuentin total no curro una mierda o algo así así que sólo por eso evidentemente luego espero que no me pidas moderador más vale así que lo tienen trackeado gente este desacuerdo de todos no insultéis a cuentin porque si no se tiene no pusiste no tiene una death note mental no lo pusiste no lo pusiste no lo pusiste albin tengo cuatro capturas no lo pusiste verá todos lo han manipulado para para echarte es verdad 20 tiene cuatro streams grabando el dt gente no vais a salvar cabrones perdones sé que sé que esto está feo porque el partido estaba hecho para tal pero bueno ha aparecido entonces eso ha servido para calmar un poco el ambiente porque estaba encrispado no bueno a lo que iba vamos a volver a hablar de esto perdonad por el pequeño impacto gracias a los 2.000 que estáis en directo vuelvo a recordar lo mismo que antes recordad que podéis seguir el canal que hacemos un montón de contenido tenemos el todo y sport con bastis por las mañanas bueno por las mañanas antes de sport maníacos porque a la una yo creo es buena hora para conectarse o a las 12 y pico luego tenemos sport maníacos full hp y cosas como el postpartido el programa de fútbol vale estábamos hablando de quién había sido el peor jugador de la serie decía eros que para él había sido antonio yo defendía que creo que también puede serlo max lord a que si no se está un poco ahí y luego hemos derivado a la parte de que axine a esa firma que ya 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 especial de hoy va a volver a ganar la liga pero afirmo que es mío que es lo que no va mal que no va mal si no vea eso porque la gente se sitúa que está entrando un montón de de peña pero que van a ganar lo que sí que está claro es que hay que hablar de como bien ha dicho los méritos y para mí muchos cacho heretics hoy pero también hay que hablar de los deméritos y para mí muchos que ha tenido ya 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 por ejemplo y aquí abro el melón para persona que está implicada en un equipo de forma directa y para otro que está por lo menos en el mundo de los fichajes qué opináis de las declaraciones de fearless donde yo no sé cuándo han sido vale lo digo porque me habéis dicho varios así que por hecho que es cierto las supuestas declaraciones donde decía que el equipo de eretics no tenía o no veía muchas debilidades él y que tendrían que tener un gran día para ganar en mi opinión eso no se debe decir a justo antes de empezar la serie pues en mi opinión eso es una cagada pero esa es mi opinión una cagada no como persona que está en un equipo yo me pongo en la situación de que si escucho a mi entrenador decir eso yo lo que opino es que está confiado para ganar él y va de humilde puede ser de verdad que yo lo veo así sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí sí fearless es bastante respetuoso no pero si tú ves la última semana de eretics y encima les pegaron una soba increíble giants obvio que tiene puntos débiles sabes tampoco tienes que hacerte como entiendo el punto pero tampoco tienes que ir de humilde si les pegaste una gapeada criminal bueno pues tampoco y entonces que vas de chulos o qué no pero a ver eretics tiene yo creo que eretics tiene puntos débiles claros que lo han demostrado y por picks y demás entiendo que no quieras decir que no tienen puntos débiles pero es como también a la vez estás en plan estás diciendo que la bola está en su tejado sabes pero de todas formas tú no ves que diciendo cosas así quitas presión a tu equipo le quitas bastante presión a tu equipo tenemos que tener un buen día y si no pues no pasa nada tendremos otra oportunidad tal y eso yo lo veo así vamos sí pero yo lo veo típica charla robótica de jugadores de fútbol sí bueno vamos partido a partido la verdad que el elche es un rival muy difícil pues eso tirando de guardiolismo guardiola jugaba contra un recién ascendido decía pues que son buenísimos jugaban por digo tío pero si sois el puto bar se ha ganado todo por favor pues esto lo que no sé es que yo lo veo como que va de humilde pensando que va a ganar y luego le han cerrado la boca es otro enfoque es otro enfoque lo que pasa sabes lo que pasa xineas o sea creo que es un enfoque realista el tuyo pero que en los esports muchas veces la gente se toma literal o la gente cree literalmente lo que los jugadores o personalidades dicen es decir si alguien dice por ejemplo lo invento no hemos negociado hasta este día la gente se toma en plan de si lo ha dicho él y es como vale pues se puede decir lo que salga a los cojones pero sí sí pero bueno otra cosa es que sea así claro 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 está a lo que voy no esto ya al final entramos en la gran interpretación eros dime yo lo que quería enlazar el tema con lo que había dicho cuentin es o sea en plan de méritos y de méritos creo que peretis es un muy buen equipo en best of five creo que ya ya no lo es y que ya ya se adapta muy mal o sea o por lo menos lo que ha demostrado en la serie es que se adaptan muy mal y yo creo que el que gane decoy bison le podría ganar a ya le podría dar el sustito no sé vosotros qué opináis ya pero una cosa de tal el sustito otra cosa es que peleas en y tal pero es casi un 3-0 por eso y que yo lo que he visto es que ya se adapta muy mal la lo primero del mapa del primer mapa al segundo que no te hayas cargado la tarilla y les haya vuelto a la tarilla para mí ha sido criminal y te ha vuelto a hacer lo mismo la tarilla y eso denota que no sabes ver qué es lo que te ha fallado en el en el game porque la serie claramente sí que iba a 6-0 lo que fuese una cosa una cosa lo digo por persona que está escribiendo al respecto machuqui si te quieres venir a opinar de la serie si habéis acabado las skins y no te compromete puede venir tal disco les por maníacos sin poner cam ni nada o sea total libertad en ese aspecto perdona para que entre machuqui que lo voy a insultar encima va a perder el jueves como ahora mismo me he proclamado el segundo mayor fan de coi gente hoy va a ir a la final estoy segurísimo de ello no sé vosotros qué pensar yo quiero que gane yo de ti yo quiero que que ganas así te lo digo axiña lo lleva defendiendo estas semanas no es de ahora o sea si de verdad que yo quiero que gane coy lo que pasa es que yo creo que va a ganar ya de verdad que lo pienso que aún así aún lo de aún a pesar de lo de hoy de verdad que pienso que va a ganar ya todo bien machuqui hace me parece una decisión respetable bueno pues eros ya o sea axiña ya veremos si lo bonito es que esto el jueves ya da un pasito el lunes otro y el sábado que viene no tienes ventilado si no queda más 12 días estaré viendo lo estaré viendo desde mi lugar de vacaciones de confianza yo relajaba su casa de nacimiento bueno tu casa de nacimiento a casa de mis tíos ahí en san sebastián tranquilamente antes de pasar antes de pasar al jueves yo quería preguntaros de la serie quién ha sido mejor para vosotros a ivo tú se lo das a ivo a ivo ha sido para mí el mejor jugador de la serie sin duda o sea que no veía por donde le venía y a jugar las teamfights perfectas para mí el jugador de la serie yo lo siento es un gran día para hablar de él ya que el inventor bueno porque había mucho recochineo con este chaval y ha jugado una una bueno en el betis también pero yo creo que ese betis pero yo con james 32 acordamos el verano del año pasado el 32 aquel que fue espectacular pero en la final para mí su aire hoy ha estado impecable bueno pero esto habla muy bien de cómo ha jugado el ethics sabes y la verdad es que creo que no puedes reprocharle incluso se lo puede dar a bluford a los dos primeros mapas a max los que discriminar eso habla es que en verdad en el etis no ha jugado nadie mal y el último game porque yo que sé plan a lo mejor los nervios o ya te ves 2-0 y estás muy confiado y la han cagado un poco al principio pero luego es que tampoco has visto a hacer gran cosa y eso que hacer los ibas 4-0 no creo 4-0 y estaba fedeadísimo y va bien formeadito así iba gordito iba bien pero no sé yo creo para mí el mejor jugador de la serie ha sido algo es muy defendido ha estado muy bien a jugar las teamfights perfectas antonio ha sido completamente dominado por él no sé yo el jugador perfecto para hoy para mí para mi gusto ha sido él de todas formas se ha notado entrando un poco en la dinámica de esto se ha notado el cambio top liner en el etix ya valorando esto no es one piece gente esto de música es la canción del aram de hecho tanto os gusta el peor yo creo que sí que el cambio se ha notado mucho pero creo que le ha pegado todos un step up muy grande y el cambio de coach está a ver que yo le quiero que hay que darle mérito allí bus de alguna forma guste no yo le quiero mucho motor aquí pero jibus se adapta muy bien a la dinámica de los jimnos y se nota mucho yo ya fue mejor entrado de la temporada estando en movistar en riders sí o sea que no es que es no es casualidad vamos ese riders que jugó como a dios un bocínco espectacular donde yo mantengo que si hubiera estado el buen shiraz el resultado era diferente pero los isis como digo siempre valen de una mierda por lo que sea por lo que sea ese bocínco lo ganó es verdad no no y bien ganado que coño el equipo de la capital bueno riders también es de la capital yo quiero hacer una preguntilla de usera yo quiero hacer una preguntilla xineas como staff y experto en la lec y es viendo esta serie de retics y sabiendo que el equipo tiene que ascender y necesita cinco nuevos jugadores tú le darías tres a todos o tienes claro que retics sólo puede quedarse con x jugadores para lec pero le daría tres a todos si no yo pienso igual en plan o sea es de aquí hay alguien aquí que le daría un traya a los cinco jugadores que hay ahora mismo en el en el etics de aquí para el equipo de lec dime tú le darías un traya los cinco no a los cinco que hay no no pero yo me refiero a que si tú te molestarías al menos en probarlos o piensas que bueno pero no 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 se lo daría no no le daría la oportunidad siquiera no mira aquí sea moralistas a mí eso voy a perder el tiempo a mí eso d como como llamarlo muchas veces al que donde verdad bueno a ti y a todos los que estoy dejando la suscripción evidentemente a todos los que nos acompañan por supuesto eso de que como un equipo lo hace bien cuando españa a día de european máster lo hace mal porque ya me ven la moto europea lo venimos a hacerlo muy mal no la moto no la moto europea máster es un candidato a ganar y se con un 3-0 contra el cuarto francés es un resultado de europea máster y dónde están ahora de vacaciones vale y de qué y qué coño me da a mí eso eso quiere decir que francia tiene por lo menos unos cuantos equipos muy buenos por lo menos bueno y eso quiere decir que este este split a lo mejor la superliga tiene por lo menos dos equipos buenos de representantes que yo creo que son heretics y ya era eso es una interpretación que ojalá sea cierta pero es que a mí presumir de algo que no está confirmado en lo que estábamos comiendo una mierda tres años porque ya son tres años pues me parece un poquito de delusional pero bueno yo entiendo tu punto pero después de ver cómo juega the ethics los early games de verdad no crees que este split españa va a estar mejor que el anterior pero tú qué pensabas con con fanatic tinqueso sí pero es que a fanatic tinqueso justo antes del europeo máster le cayó un palazo del meta y cambió el metro ah vaya vale pues ya está este es parte del juego este espino puede pasar al resto de equipo yo creo que de tics este split se viene adaptando muy bien a todos los cambios y proponen pero eros eros no no es decir no no lo de fanatic tinqueso que yo no digo que yo no digo que reti lo vaya a hacer mal axinias que queda lo de eso antes de que sigas perdón sí sí pero claro pero que de todas formas estamos poniendo el ejemplo de fanatic tinqueso que creo que se olvida muy rápido que es el récord de la historia de nuestra liga de partidos ganados o sea básicamente de los mejores equipos que ha dado españa nunca que llega allí pues yo que sé yo te compro eso es que la excusa es por un por un vale pero cuáles eran los otros dos el barça y bison este split vale que nuestra fanatic tinqueso pero giants y heretics son dos buenos equipos yo creo que ya es y heretics mínimo deberían aspirar a semifinales a mínimo por la pirada puedes aspirar lo que quieras ya empezamos ya empezamos no sé tú cómo lo ves es sí que te compro que el split pasado estaba titinqueso y era un equipo ultra dominante pero más diversificado este split y tienes dos equipos que están pero si yo que yo creo que son buenos equipos y te doy la razón pero a mí lo de lanzar las campanas al vuelo luego nos ponemos otra mierda volveré a decir otro fracaso y la gente me dirá cuentin es que no confía si destruye si es como no si con vuestro criterio estamos yendo de puta madre y yo entiendo ese punto pero bueno que sólo hay un equipo que sólo hay perdón dos equipos es que a lo mejor soy yo gilipollas pero somos la región que presume de ser el mejor producto que para mí lo somos que quede claro por cómo se concibe francia en el tema de de que los jugadores no tengan gaming house no estén en presencial no se les vean partidas ese tipo de cosas yo creo que hacen un carácter diferenciador en cuanto a la liga como como producto pero es que desde 2019 no jugamos una final el año pasado tuvimos un gran ucam en primavera que pudo haber ganado perfectamente ese europa master perdió en semis contra carmine corp así que a ellos no les meten en saco pero salvo maldaios ya ya es y ese ucam el resto ha sido fracaso tráfico tráfico tras fracaso yendo maldaios es el único que lo ha ganado a punto maldaios en 2019 va a volver a ganar maldaios en 2019 tiene la desgracia con lo de yopa que yo personalmente allí hayan metido metido tres equipos ya ya su cama y maldaios he dicho eso no a lo mejor lo he dicho maldaios tuvo la desgracia en 2019 de de lo de yopa que tuvieron que jugar con palens y eran ya semis o sea a lo mejor hubieran tenido mejor resultado yo personalmente creo que no es personalmente que en semis creo que estaba su techo pero eso es una opinión que como decía xinias no lo sabremos nunca pero es que en primavera y es a lo que voy con eros que no viene a cuento estamos hablando de semifinal pero ya que ha salido del tema lo hablamos me habláis ya del europeo master con buenos equipos cuando venimos del mejor equipo en nuestra historia sobre el papel en números de nuestra historia y se comen un 3-0 en cuartos literal por eso lo que digo es que pero bueno vale que hablar de un master ya es venirse muy arriba claro claro es lo que quiero decir o sea hablar de un master es soñar por soñar ese no no veo que sea un un tema de conversación en el que se pueda tener una opinión formada de verdad sobre quién va a ganar y quién no porque y menos ahora ya veremos un poco más adelante pero al menos ahora y venimos de unos años muy mal si no ganamos no ganamos una un masters desde el 2018 y seamos realistas que luego hablamos mucho del talento de las hrl y demás el talento que viene en salvo jugadores muy concretos como jack espectra o 113 el año pasado o flak que ha estado aquí mucho tiempo yo ya también en general lo que traemos son jugadores tier 2 dijo que por ejemplo no me vale que duit tampoco pero como que la gente mira primero a francia y si en francia no hay sitio vienen aquí y sabes se está invirtiendo se está invirtiendo la rueda bastante y creo que los próximos splits no vais a no yo creo que se va a notar porque ojalá ojalá sea verdad eros los equipos cada vez invierten más dinero y para mí es lo que tú has dicho yo creo que los jugadores cada vez más cuenta de que españa es como una liga como más atrás no es no es más atractiva que francia en cuanto económicamente pero sí que te ofrece una mayor exposición que francisco al menos a mi parecer de todas formas pero yo soy jugador no quiero exposición quiero dinero es que no sabes lo que te va a cobrar claro coño pero es que funciona así claro claro pero obviamente es que es que hablamos de una diferencia muy salvaje o sea no hablamos de que no hablamos de un 20 bueno se está recortando más en tu opinión bueno cada vez los equipos están invirtiendo más en españa yo creo que te lo puede decir pero es que los equipos tienen un problema también y esto es algo que juega en favor de francia el tema de cómo funciona españa con el tema de la gaming house y demás eso es un gasto que va al gasto del equipo que en francia no lo tienen y puede ir al gasto del salario del jugador haciendo la misma inversión y eso es un tanto es un factor diferencial y aparte de eso es un dineral eso y aparte de eso la regla de la gaming house también mira claro tirando muy por lo bajo son varias decenas de miles de euros tirando muy por lo bajo ya no hablo de centenas que creo que lo son sino decenas y aparte de eso hay una cosa que también hay que tener en cuenta que los jugadores están en su casa pues también es muy cómodo me jodas pero bueno pero encima eso sí sí en fin vamos a ver la serie que nos hemos devariado ya ya decía que para él va a seguir ganando la liga o en su opinión evidentemente por qué crees eso axineas qué es lo que te hace después de lo de bueno yo si para mí lo diferencial de hoy lo más diferencial aunque no estoy poniendo excusas a favor de ya ni nada de eso es que están enfermos es decir que es que yo lo he vivido aquí en mi casa con mi equipo y es que depende también como enfermo como de enfermo esté el jugador o los jugadores o cómo ha ido esa semana de lo enfermo que han estado es que hace una diferencia abismal es la diferencia es es gigantesca es a la primera y segundo que esto es un sándalo directo al orgullo de giants o sea es yo creo que a partir de ahora o sea no sólo van a entrar mejor se van a preparar mejor van a estar más focus directamente la primera partida de hoy entran les pegan la gapeada de su vida o sea les han humillado básicamente en la primera partida en la segunda otra vez ya no tiene la fuerza mental para volver a para decir vamos a remontar esto directamente al loser bracket y la semana que viene entrenaremos de otra forma lo haremos de otra forma yo creo que se ven capaces y creo que el equipo sigue siendo el más sólido de todos a pesar de lo que hemos visto hoy y yo creo que van a ganar ok sinceramente lo pienso no no es defendible es defendible o sea eros tú sigues bueno como persona que fue el gurú la semana pasada el lunes por los motivos que fuese tú decías que eretix iba a ganar 3-0 qué pasa ahora en la final para ti yo creo que la final va a ser bison seretix 20 me bajado del barco de los coisitos me bajado del barco de los coisitos me ha venido una iluminación otra de última hora y yo creo que a ver yo creo que ya ya es el peor equipo jugando best of fives se adaptan muy mal creo que coy y y muy mal porque hasta ya ya no lo has visto en una serie que es la de hoy ya está sí pero que se han adaptado horrible ya y qué es lo que voy a juzgar la serie que he visto no 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 sí pero que lo están diciendo como si tuviéramos un montón de casos de ejemplo no 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 obviamente viendo esta serie para mí que hayas y la única serie que han jugado giants se adapta muy mal y el que dan entre coy y bison que yo creo que tanto bison como coy se adaptaron muy bien en sus series es debería ganarle allá aunque individualmente uno por uno sean peores y yo luego ya en la final que gane el mejor o el espectador margin histórico ok ok y tú cuenten yo ahora mismo creo que no decir que el etix es favorito es quitarle mucho valor que han tenido sí que estoy de acuerdo con axiñas en que este ya ya soy ha tenido un montón de circunstancias alrededor como consecuencia de estar enfermos no pero creo que el etix de hoy es muy buen equipo muy muy buen equipo es que hasta white team me ha parecido muy bueno entonces y digo hasta white team porque siempre suele ser el señalado no de en cuanto al rendimiento pero pero bueno ha jugado muy bien a mí también te digo que me da me da rabia porque si pienso que va a ganar giants evidentemente no creo que coi no coi no va a jugar contra eretics y sí que me hubiera honestamente lo digo sí que me hubiera gustado ver un white knight contra ivo para mí me parecen los mejores dos top laners de la liga a mí personalmente white knight y ivo sí a mí sí bueno son los que me gustan a mí sí sí yo pienso que oscarini y mirwin son mejor que algo oscarini y mirwin mejor que a ivo este split no bueno ahora mismo creo que a ivo está en el top 2 y el top 3 estaría adridi para mí pero la serie de mirwin contrabas contra el barça y la última partida es una absoluta barbaridad sí juega muy bien y dredi también es decir la edad también es en mi top 3 de este split dredi es como un enfermo y jugó muy bien yo que sé a mí son los tres que más me gustan y siendo para mí los dos mejores ahora mismo a ivo y white knight y me hubiera encantado ver un coi heretics sólo por eso es sólo por eso ahora ya pues me han quitado la ilusión a no ser que coi llega a la final inglés que va a ganar la cine asco yo baisons bien creo o quién quién bueno es que es el mismo es el tercer mayor fan después de mí que soy el segundo y cuentin el primero a mí es que tiene que escuchar que el segundo que el segundo eres tú es que es que de puta coña vamos o sea no pero da igual da igual es que los dos equipos me caen súper súper bien los dos equipos esos dos equipos mejor son los típicos dos equipos que se me joden que se enfrenten entre ellos porque no quiero que pierda ninguno pero creo que va a ganar coi un buen triple ese eso es lo que yo creo eso es lo que yo creo que va a pasar bueno bueno ahora que va a pasar ya veremos yo mira que baisons me flipa ojo es que me encanta baisons ha dolido decirlo pero creo que va a ganar coi creo que son favoritos por ahora en mi opinión son favoritos te axineas es coiter increíble tú qué piensas cuentin coiter no soy pero yo ahora mismo viendo cómo va la liga creo que coi va a ganar el jueves por ir al futuro inmediato que el lunes ya ver el siguiente partido es el lunes verdad sí sí porque el lunes sábado es el jueves no 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 el siguiente quiero decir el siguiente no quiero decir el coi baisons el que vendría después el que gane contra giants eso es el lunes y no sumamos que sí claro y luego el sábado la final ese día ya veremos qué pasa pero yo personalmente creo que si ya hayan jugado como como ha jugado hoy tanto baisons como coi le pueden ganar perfectamente y luego ya el sábado veremos no ahora si lo que yo creo que va a pasar es lo que yo creo que no quiero coi gana el jueves peleado contra baisons giants el lunes pues como que querrá pagar incluso los platos rotos con coi y la final ya hayan ser ethics que por cierto si esos tres equipos fueran european master y los tres candidatos a ir a la final sabiendo que ya uno directamente ser ethics evidentemente eso para la competición sería lo mejor de todo porque la cantidad de gente que querría verlos de locos solo por el hecho de ya hayan ser ethics tiene es un partido con mucho morbo ya desde hace muchos años con el call of duty evidentemente la fanbis de coi está ahí y yo creo que jugarlo en presencial pues da mucho los tres más mediáticos diría no encima el casting de malek hombre yo creo que sí no vamos no sé sí sí yo creo que también y encima que a corp no va entonces no creo que los equipos franceses sean tan mediáticos como los que van a ir españoles hay una cosa con esto que hay que valorar y es evidentemente si hablamos de coi hoy tiene más fanbase que ninguno yo creo que por lo menos en cuanto a espectadores en el questing a mí eso de cómo medir los fans pues es la única métrica por desgracia nos interesan en viewers porque es directo pero yo no sé cuántos fans tienen por ejemplo vitality o bds o cómo se llama el equipo este solar y sabes entonces no lo sé no creo que va a game ward el tercero no no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé no sé cómo va pues cómo va no va ldlc ldlc seguro bds y entre vitality y game ward depende de quién gane pero no tienen cuatro plazas en francia ¿tienen cuatro plazas? hombre en primavera tuvieron cuatro plazas en primavera tuvieron cuatro tuvieron cuatro tuvieron cuatro sí 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 ah pues toma los cuatro ahí va los cocos yo pensaba que tenían 3-3 ah que bds tiene menos gente que nosotros en la barra de bar vale 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 pues entonces históricos sí bds no tienen no tienen nada por ejemplo hay un equipo en alemania que tiran como animales ¿cómo se llama el equipo este? eintrack el eintrack test sí eintrack spandau o algo así ah spandau es como me sonaba a mí sí 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 oye y una duda en el programa aquí en el pospartido venga y lo pregunto porque me interesa ¿vale? dado que hablar de el partido de hoy no da para mucho guión no tiene el mismo guión que una peli porno esto oye 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 es alguien y lo digo honestamente sobre todo para la gente que esté en el chat y tal que me pueda decir ¿qué pasó ayer en el partido de segunda? porque no he visto nada y me han llegado un montón de mds mira Axinias sinceramente yo te digo lo que yo lo que yo pude ver que fue muy poco no lo que yo pude ver voy a quitar un casco porque así la gente no se pone nerviosa con lo del cable que tira yo lo que pude ver Axinias es que si juegan como ayer estate muy tranquilo porque tu plaza no corre el riesgo bueno yo ¿y ayer quién jugó? ¿quién jugó? Guasones con Kase yo vi la serie ganó Guasones ganó Guasones perdiendo el primer mapa y en mi opinión podían haber perdido tranquilamente el segundo pero yo viendo la serie creo que Kase parece cinco jugadores de solo Q en plan están juegan totalmente descoordinados en plan es como que no se entienden nada y es más la quinta partida Kase tenía un pedazo de draft estompearon en el early game out descaleaban se cagaron encima terrible una fight y Guasones les ganó y en plan y juegan les dieron un Nashor gratis a Guasones no sé fue muy raro pero ¿pero Guasones jugó mal o cómo? no a ver Guasones jugó bien las dos partidas que gana Guasones las juega bien la quinta fue una remada estratosférica y ¿cuál fue también la que pierde Guasones que iba al lébola cedeadísimo? pero podría haber si podría haber ganado Guasones 3-1 yo pienso lo que pasa que bueno a ver que a veces los nervios y demás y como son jugadores que tampoco tienen mucha experiencia pues te pasan facturas ¿sabes? y en Kase son todos veteranísimos pero bueno Raven iba loco yo lo que pude ver me pareció me pareció un nivel pero yo creo que no a ver siempre te pueden dar la sorpresa ¿no? también decíamos lo mismo con y Monkeys y vaya verga se comieron ¿no? pero a ver yo diría que si alguien tiene como chances de subir ahora mismo creo que es Guasones casi no no los veo yo mejorando tanto como para desafiar a a Bucam o a Mad Lions contra el que jueguen pero yo creo que el que más posibilidades tiene de de dropear la plaza es Mad Lions y no les veo perdiendo hay una cosa hay una cosa que le viene en mi opinión muy bien a los equipos de primera de primera actual y es que la serie aunque viendo como acabaron en concreto a Bucam y a Mad Lions quizá no se ajuste lo que voy a decir porque jugaron bien las últimas jornadas creo yo en Superliga especialmente Bucam pero que el tiempo de margen que tienen de cara a preparar la serie por una razón muy sencilla porque las derrotas que tienen un montón de tiempo que las derrotas esas que tenían en la jornada 3 4 5 6 digo jornadas al bulto ya se han olvidado y el momentum de los que tienen de segunda división también hace que se enfríe mucho pero ya veremos un montón de mensajes yo lo último que vi de Bucam me pareció un buen equipo yo creo que si Bucam hubiese hecho el cambio de NG la primera jornada podrían haber entrado a playoffs fácilmente sabiendo que dropearon con Tiger dropearon 2 o 3 partidas a lo bobo en plan que las trolearon un montón así que yo no dudo mucho que les gane cualquier equipo a Bucam de Man Lions las últimas semanas no vi mucho pero solo individualmente por jugadores yo creo que Man Lions es mucho mejor que cualquiera de los equipos de segunda lo que pasa es que es eso que yo creo que el parón que tienen los que juegan relegation de primera comparado con que los de segunda están todo el rato en activo si que se les puede notar mucho por como te adaptas a los parches porque Bucam hace que no juega cuantos parches Bucam hace que no juega Bucam hace que no juega Bucam va a estar cambiando todo el rato de parche quizá dos parches mínimo bueno no bastante más de dos tienen que ser porque claro todos los play-offs son tres semanas ahí hay un parche por lo menos tres parches de margen tiene que haber más o menos sí bueno entonces eso a lo mejor te viene bien pero a saber al final al final es el que mejor se lo prepare gana que a lo mejor la gente se piensa que es como y monkey si luego se lleva un susto pues lo que hay pero yo a priori no veo a ninguno de primera atropeando la plaza bueno veremos a ver pues ojalá tenga razón pero ya lo veremos pues gente yo creo que después de la charita se nos ha quedado bien el pospartido tampoco daba de mucho hoy la verdad o sea yo creo que es lo que hay es que dime no que digo que vamos a hablar si es que madre mía que no hay nada que decir el lunes que viene tenemos más y ya con el desenlace de que equipo son los finalistas el jueves ya sabéis que pospartido no hay así que gente nosotros nos veremos ahí damos un segundo el lunes ya se decide el finalista cuidado los dos finalistas ya así que gente nosotros nos vamos a ir nos vamos a dejar con el tetoncillo además lo estoy pidiendo creo que acaba de abrir stream y además Axineas tiene una relación especial con él nosotros que nos veremos mañana en Sport Maníacos para hablar de la serie tranquilamente también seguramente va a seguirlo hagan el todo espor recordamos que si alguien quiere suscribirse al canal por favor nos hacéis perdón un gran favor y y nada que gracias a Erosia Axineas por acompañarme para los que habéis preguntado porque usted no habla porque la imagen de Yuste la puse la semana pasada y ahí se quedó y Chechu igual que nuestro perro en llamas aquí en directo así que nos vemos con con Flaket y y nada gracias a todos por pasaros pasad una buena noche disfruten y eso un besito vamos a chao 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 Gracias.